¡Mirma! 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 Pues muy buenas tardes, amigas y amigos. La verdad, estoy muy contenta y me siento como si estuviera en mi casa. Y les voy a decir por qué. Aparte de que vengo acompañada de un gran hombre, que es Héctor Melesio Cuen, pues estoy con puros amigos y amigas aquí. Para empezar, pues aquí está el representante del Partido Nueva Alianza. Muchas gracias por estarnos acompañando. Mi presidente de su comité, Rafael Ibarra, que realiza un excelente trabajo. Y todas estas mujeres que ustedes ven, yo las conozco desde hace tiempo. Y son, pero miren, pero bien trabajadoras y todas unas gestoras. ¿Qué decir? De Doña Lidia Torres. Esa Doña Lidia llega todos los días hasta el partido a estar pidiendo para la gente de los adultos mayores. Mi respeto, Doña Lidia, y mi reconocimiento. Y ahí he estado con usted en su colonia. Marta Torres, ¿qué decir? Nuestra delegada del partido también. Una señora que siempre da la cara por el PRI y por su gente. Muchas gracias, Marta, por todo tu trabajo y mi reconocimiento. Así mismo a Bundia, ¿por qué no conoce a la Bundia? Ya estuvimos en su casa que preparan unos frijoles puercos que se los recomiendo. Y aparte de eso, el liderazgo de la Bundia. Eso es algo bien importante. Yo los felicito por eso. Porque eligen muy buenos liderazgos. Que los representen y sobre todo, síganlas apoyando. Para que ellas sigan trayendo más gestiones. La Lourdes, pues que aparte que somos parientes, ya estuvimos por allá, ¿verdad, Lourdes? Y un excelente trabajo, Lourdes. La Brenda, uh, pues también la Brenda y la Felipe Ángeles. Excelente trabajo de la Brenda con todos los niños, con todas las mujeres. Y nuestro compañero aquí con los deportes. Que eso es algo muy importante. Apoyar el deporte en los niños. En ustedes está. Yo veo muchas madres de familia aquí. Los niños tienen que empezar desde chicos a tener diferentes actividades. No los dejen ahí en la casa o en la calle. Si agarran el deporte, ya no van a andar teniendo otras cosas en la cabeza. O andan agarrando adicciones. Por eso es muy necesario. Y yo lo felicito y admiro esa vocación de usted. Mi reconocimiento. Y otra de las cosas, ustedes ven aquí a la regidora Gabriela Insunza. Que es una mujer, un liderazgo y un ejemplo. Y un aplauso para ella, por favor. Y aparte me siento muy contenta porque aquí nos están acompañando todos los maestros de encima. Muchas gracias. ¡Era Fleves! ¡Un aplauso!